De noche cuando me acuesto, a Dios me pido olvidarla Y al amanecer despierto, tan solo puedo olvidarte ¿Cómo están? Espero se encuentren bien y no de malas, siempre sonriendo, echándole ganas Te salido tu amigo y servidor Omar Carrillo, el de Atotonilco Muchísimas gracias por suscribirte a mi canal, mirar mis videos, agradecido estoy con ustedes Yo tengo echándole todo el feeling, ahorita cuando les digo en la chamba Y fui a la tienda, se acuerdan que les comenté que había ido a ver si de casualidad El de la camionetita me podría cambiar el producto de Sabritas Porque me gané, miren, yo gané unos rancheritos o unos crujitos Aquí está la base de la presentación, de la promoción Y llegué pues con el de la tienda donde se la dejé La estampita esta de la promoción y le hago el comentario Hola, ¿cómo está? Vengo a ver qué me decía del producto que me gané Lo hice nomás con la intención de a ver si podía yo de decir y retractarme a ustedes No, pues me equivoqué y realmente Sabritas sí cumple su palabra No, realmente que le dijo el señor que no podía cambiárnosla Le dije, ah, está muy bien Ahorita acabo de llegar a la casa, ya no volví a comprar productos de Sabritas Ahora ya lo que voy a hacer es cambiarme de proveedor Voy a empezar a comprar botanas Coyote Para, aparte de que, pues le ayudo a esta empresa que crezca Que son productos similares a los de Sabritas Si alguien ha visto estos productos de botanas, los Coyotes Son igualitos, igualitos Pero más baratos como el Dr. Simi Esperemos que si algún día botanas, Coyote Hace alguna promoción, si la cumple Y no haga lo mismo que está haciendo Sabritas A continuación voy a describir un poco de lo que aquí dice Dice, campaña de canje y degustación aletoria Producto sujeto a disponibilidad en tiendas a detalle Ay, porque me pasa cuando grabo esto A detalle Participantes, el canje no opera en tiendas de autoservicio ni conveniencia La tira no es acumulable A ver Producto sujeto a disponibilidad O sea, que está a disponibilidad en tiendas a detalle Participantes, el canje no opera en tiendas de autoservicio ni conveniencia La tira no es acumulable ni canjeable por dinero en efectivo Para poder realizar el canje Esta no debe presentar en maduras, tachaduras ni alteraciones de producto participantes El producto participantes, rancheritos en presentación 56 gramos o 60 gramos O crujitos en 40 gramos o 43 gramos La vigencia es del 03-06 del 20 hasta el 14 del 08 del año presente 2020 Válido en República Mexicana para mayores de 18 años A lo mejor se me olvidó presentar la credencial de elector para que me la hicieran válida Para la próxima voy a hacer eso No sabía Válido para mayores de 18 años Incentivo Incentivo para mí es como presentar la credencial No apto para menores de 3 años El incentivo no afecta las características ni sanidad del producto Aplican restricciones, basen Oh ya, ya entendí El incentivo es este Este es el incentivo Que viene siendo como el testigo Este es el que te deben de canquear Y debes de presentar tu credencial de elector para que vean que si eres mayor de edad Porque dice Válido para mayores de 18 años Incentivo O sea que presentemos el Con este tu credencial y este Pues que mala onda esa frita es que no me lo hayan querido validar Yo voy a cambiarme ya cuando me pidan o traiga alguna botana Voy a traer solamente botando a los coyotes Coyotes no me está patrocinando Es una empresa de aquí de Los Altos Hace productos similares a los de Duitos No sé si hay Pepsico Es el del chido aquí No pues Pepsico Que mal Que mal peperoni de sus productos Que sean marcas registradas Que si fuera uno mala onda O si supiera uno de ellos Yo pienso que esto se llama Estafar al consumidor No debe de tener una regla Una documentación Como yo imagínense que me ponga a vender boletos de lotería Y venga si te lo ganan Si no te lo haga valido Que vas a hacer Pues meterme en un gran problema Si yo creo que Que estas empresas Este video Voy a Para que no Por si lo llegan a ver Bueno y si no Pues fue el día No fue Este video Tiene Del día 27 Del 07 Del 2020 La caducidad De este producto Es El 14 Del 08 Del 2020 Por si algún día Llegan a ver este video Sepan que Sabritas en este tiempo En este año Ante la cuarentena No ayudó A los consumidores No No cumple con sus Promociones Este es mi testigo Y esto es Lo que hoy les cuento No me despido Sin antes Invitarlos al canal De mi amigo Y mi compañero De Diana Y Jesse Glock El es un muchacho Jovenazo Señorón Que tiene cáncer de colon Y ocupa hoy De nuestra ayuda De nuestras suscripciones Te invito A ti si eres un grande Youtuber Tienes muchos suscriptores Invita Que se vayan A este canal Algún día Dios te va a recompensar Más de lo que ya estas Así como los pequeños canales Los invito Que nos apoyemos Entre nosotros Ay hijo Le traigo un tip Aquí que No se imagina No se por qué me pasa Disculpenme Ay como les decía Ayudarnos entre nosotros De los pequeños De los grandes canales Hay que apoyarnos Ahora estamos en nuestros tiempos De crecer De ser grandes Y de ayudarnos Y hay que ayudar A Ignacio Él está en California Todo lo recaudado Porque chequense En él trabaja A pesar de que está mal Lo tiene dolores Él toma morfina Para sus dolores De cuerpo Supongo unos dolores Fuertes Enormes Me ha tocado mirar Unos videos de él Me gusta Mirarlo Me gusta Ver sus comentarios Tiene su jardín Muy padre Un saludo Para sus hijas Espero en un video Me manden saludos A ustedes también Ignacio Quiero que sepan Que te quiero mucho Te quiero mucho Jessy A tus hijos Sus hijos Al caballero Ignacio Un ejemplo Porque Señal de que Quiere vivir Y quiere ser un guerrero De fe Que Dios Que Dios te va a dar Esa fortaleza Y tarde o temprano Nos vas a compartir Ese testimonio Mi hermano Bueno De mi parte es todo Los invito a este canal Que ya les dije Janice Park Que ya lo hizo Es una de mis suscriptoras Gracias Janice Dios te va a bendecir mucho Y pues De mi parte Por el momento es todo Nos vemos en un ratito más En un videito más Dios te bendiga Besos desde Atotonico El Alto Jalisco De parte de Omar Carrillo